Ando en un maquinón, bien placoso y bien malandrón Con un cadenón agradecido con aquel señor También con mi Dios, pues todo se dio Tronando las ligas, destapo botellas, quemo backback boys Bebe con un vlog, peligroso siempre ando en acción Bebe la piernera y en la cinturita se le ve la glow Ya saben quien soy, el nombre no doy Tronando las ligas, mandando los fiestes, sonar por mayor Me miran en carretera, ya ando a dos ochenta Ni la muerte me alcanza, aunque la traigo cerca Le suelto el volante y agarro la merca Me pongo la cadena, me voy para la yeca Con unas botas de orpa al jale y un pase de lavada Que suenen las balas al aire, el alma endemoniada Mi jefita me da la oración y yo me prendí un cigarrón Que me cuide mucho mi flaquita y mi Dios A mi madre solo le pido perdón por los malos actos Y la vida loca que este loquito le tocó No sé que de morro me fui del cantón Quería aprender del negocio, la neta siempre fui cabrón Ahorita se asoma la clock y el pacón Cerramos los santos y todas las barbies se quedan en shock Y andamos en un maquinón pariente Puro Afinarte Music y Manuel Peña y viejones Y es que le chingamos pa' llegar hasta aquí Ya no me la quema, pero quise salir Dejé de ver por otros, ni quise ver por mí Recordé al mal amigo y todo lo que di Ando en un maquinón, bien placoso y bien malandrón Con un cadenón agradecido con aquel señor También con mi Dios, pues todo se dio Donando las ligas, destapo botellas, quemo backpack boys Te ven con un blon, peligroso siempre ando en acción Prueben la piernera y en la cinturita se le ve la glock Ya saben quien soy, el nombre no doy Donando las ligas, mandando los detes, son al cor mayor Donando las ligas, son al cor mayor Gracias.